¡Toc, toc, toc! ¡Bienvenida a la Argentina Vicky, la Bebota! ¡Bravo, Bebota, hermosa! Bienvenida Vicky, recién separada de Lucas Velasco, por un ataque de celos, aparentemente de parte de ella, cosa que nos interesa mucho charlar, porque dejó al PBT de graduados por un ataque de celos. ¿Qué tiene para decir él de ella, imagínate? Eso en un rato, ¿eh? Sí, claro. Por esto hay que desmenuzarlo bien, doctora. El informe es contundente, tiene solo dos palabras. La hemos visto bambolear su bello cuerpo, la hemos visto revolear una tanga y un encolí decir, esto es para mis fans. La hemos visto llorar. La hemos visto en las tapas de revistas, pero hoy el informe tiene solo dos palabras, y antes de que desfile, dice Vicky, separada. ¡Cuánta maldad! Vicky y Roleguy, la devota hot de Gran Hermano, es otra vez noticia, pero ahora no es para nada buena. Hasta hace muy poco era la novia de Lucas Velasco, el actor que interpreta a Juanchi en graduado. Sin embargo, los celos pusieron fin a la relación, y ahora está solterita de nuevo. Hace un tiempo, a Vicky y a Lucas se los veía muy felices. Disfrutaban de cada momento, y hasta realizaron juntos una jugada producción de fotos. Ella estaba entusiasmadísima, pero iba con calma. Vamos seriamente, pero no estamos noviando de manera oficial. O sea, yo estoy con él, y él está conmigo. Pero bueno, todavía falta un poquito. Aparte, creo que por ahora el título no es necesario. Estamos bien así, y la pasamos bárbaro cuando estamos juntos. Con el tiempo, fueron consolidando la pareja. Pero los celos de ella entraron en acción y destruyeron todo. La relación no daba para más. No hacía más que acompañarlo a todas partes para evitar que se le acercara a otra chica. No es la primera vez que la bebota sufre de ataque de celos. Con Ezequiel, su ex novio dentro de la casa de GH, hubo grandes peleas. ¿Por qué no lo tenés en la verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no entran sobre este hijo, yo? ¿Lo viste? ¿Por qué? Tía, no puedo creer, boludo. Dentro del Zoom y te estás alzando aún para todas las minas. Yo creo que cuando viene no pasa nada. No. Luego del reality, Victoria dejó a Ezequiel cuando se enteró que le había sido infiel y comenzó a salir con Lucas. Ahora, un final decidido por los dos. Vicky Irolegui está de nuevo solita. ¿Los celos son su problema? ¿Está preocupada? ¿La soledad es su destino? ¿Cuántas preguntas, chicos, por favor? ¿Cuántas preguntas? Antes de meternos con el tema, ¿quieren que desfilenos, cierto? Sí. Bueno, ponete bien dos segundos. ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Qué desfile! ¡Sexy, atrevida! ¡Ella es Vicky! ¡Con su punto, sea la vista! ¡Bienvenida a la Argentina, Vicky! Ahora sí volvemos a ponernos mal. Tristes. Pero bueno, el desfile era pedido por los muchachos y acá está. Vicky, ¿cómo le va? Bien. Por supuesto. ¿Bien o mal? No, estoy bien, pero un poco triste, obviamente. ¿Cuándo terminó la relación, Vicky? Hace tres días. Es muy reciente. ¿Hablaron estos tres días? Tres días. Sí, estoy hablando. Para hoy somos martes, o sea que se separó el viernes o el sábado. Mirá, el doctor Romero se acercó, porque como sabe mucho. ¿El viernes? Y preste atención, doctor. Pará, ¿el viernes? Sí, a la noche. ¿Por una situación de celos de ese momento? A la tarde, a la tarde. Sí, sí, por una situación de celos. Y bueno, ya vamos a la conclusión de terminar. ¿Qué sería una situación de celos? ¿Puede explicar un poco más? ¿Qué pasó? No, celos. Llamó un chico que le dio celos, llamó una chica y usted le dio el celular. No, no, pero no, a la calle y él le tocó la cola. Y él le tocó la cola y le dio un beso y usted se puso celosa por una pavada. No, ya sé, flaca, le dio un beso. No hubo, a ver, no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Ah, diga lo más convencido. Diga lo más convencido. ¿Pero quién es más celosa, vos o él? No, yo. Ah, bueno, bueno. ¿Y el viernes qué pasó? Ese famoso viernes, ¿qué pasó? Y nada, venían pasando varios sucesos, entonces decimos... ¿Uno de esos sucesos? Celos. Este es como la junta, ¿viste? ¿Pero qué te daba celos? ¿Las escenas de él en el graduado? No, pero ahí las amigas. Las amigas. Las ex. ¿El fanpage? No, las ex, no, por suerte no molestaron. ¿El fanpage? ¿Él es picaflop? No. No, Lucas Velasco. La verdad, ¿quién dejó a quién? No, fue decisión de ambos. Porque me hacía muy mal. Si nos peleamos... ¿De la casa tuya o de él? ¿Cómo? ¿En tu casa o en la de él? Por teléfono. Por teléfono. Por teléfono. Los jóvenes se dejan por teléfono o por texto. Ahora, Vicky, nosotros que tenemos 20 años más... Si me ibas a dejar de... Sí, queremos decir lo siguiente. Los celos están permanentemente en una pareja. O sea, como que debería ser extremo. Vicky se ponía reloca con... Con el tema de Hello Kitty. De Hello Kitty. No sé cómo me... Ayer me hice... Te vi abrazándote con esa Hello Kitty. Te voy a matarme. J.J. López. Y yo le dije lo de J.J. López. Lo tenía guardado acá. Pero volviendo al tema. Todos tenés celos, parejas, sufren. Ahora, ¿daba para separarse? ¿No era para... ¿No era controlable? Pompín dice... El qué pasó, no mienta. Perdón. Dice Pompín. ¿Qué pasó? Decí la verdad. Así porque sí es como ser mía. Dejémosla responder. Entonces, eh... El tema fue... El tema es... Estamos en un medio difícil. Eh... Y tenemos casi 20 años los dos. Y nueve. Es una de difícil. Ah, es el hormonazo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para estar juntos? ¿Para estar con otros? No, yo no quiero estar con otros. No me interesa. Pero no eran... ¿No se podía superar el tema de los cero para seguir juntos? Si son dos chicos lindos... Lucas. Está mirando. Decíselo a Lucas. Lucas, a vos te hablo. Sonso. O sea, entonces él era muy celoso. Te perdés este bombón. ¿Por qué? ¿No te lo dejaste vos? Ahí está. No, no, no. No dejamos... O sea, yo lo dejo un montón de veces. Y nos arreglamos. Y ahora me dijo, basta, ya está, listo. Ah, se cansó de la cantidad de veces que vos lo dejaste a él. Por eso. Tú eres chico, tienes razón. No, no. Pero era un enojo de decir, bueno, listo, ya está. Pero ese viernes a la tarde ustedes estaban hablando para ir a algún lugar, para ir a tomar un café, tomar un mate. Sí, nos íbamos a ver, me parece. Por eso. Y de repente de verse quedó él, no salimos más. Esto amerita una luz roja. Sí. Estábamos pensando y dijimos... Tenemos un cambio. Estamos pasando. Te explico, Vicky, que la luz roja... Ahora pasamos de la parte depresiva. Vamos a ir a la parte hot. Porque la luz roja es hot. ¿Estás cargada? ¿Estás bien? Está bien. Bueno. Bien. Bien, vamos a empezar como siempre, Vicky, con algo suave para arrancar. La primera pregunta dice si usted se considera una máquina sexual. No. Sí, más o menos. No está bien con usted. Bueno, hoy no está como una máquina trabajando. No puede sentir. Más o menos. Tomamos el más o menos. Tomen el más o menos. Bien. Cuando usted está bien, ya hemos visto que ha tenido ocho escenas de sexo en una canción. Serán, hermano, reiteradas en pocos días. No fueron ocho, Leo. Siempre discutimos lo mismo. Bueno, fueron cuatro. Está bien. Cuatro más plus. Cuando usted está encendida, ahí sí, ¿no? Sí. Eso no es la máquina sexual. No le importa. Siento el episodio de la separación. Ay, ay, ay. Concretamente, ¿qué ocurrió? ¿Cuál fue la gota que rebalsó el vaso? Los celos. Los celos. ¿Pero qué situación? ¿Fueron a una panadería y le dejó mirar la baguette? ¿Qué pasó? De un ejemplo. A ver, en este momento no me acuerdo ninguno, pero sí, cosas que molestan, cosas que en el Twitter. Ojo, no sé si lo sabe sus fans, ¿eh? Porque también tengo mucho guante de sus fans. No, porque van a venir a la fuente y te van a cagar atropada. Muy bien. No, tengo mucho guante de sus fans. Y mis fans lo bancan a él también. Mis fans. Sí, sí, sí. Bueno, podés tener, sí, 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 absolutamente. Qué lindo es tener. Pero entonces, básicamente, era una cosa tecnológica. Lo que le escribían, lo que le decían a amigas que él tiene que vos no conocés y dudás. Él te dice, son mis amigas, no pasó nada. Vicky, dale, loco, no me rompa la... Y vos, ¿y él es celoso de tu vida? Sí, un poco sí, es celoso. ¿Es celoso o es el tigre? Muy bien. Ah, es celoso. Pregunte. Vicky, espere, porque estamos en la luz roja. Sí, sí, pero por eso. Me quisiera en la línea editorial... En la línea editorial del día 60, Luis P. ¿Podemos decir que su ex novio en El Amor es un graduado? Sí. Conmigo. Por ahí con otra, capaz que no... En el puntaje, digamos. Se sacó... Claro, un 4, sacó un 6, sacó un 10. Un 9. Un 9. Un excelente Tefeli. ¿Podemos decir, Vicky, que usted es mejor arriba que abajo o abajo que arriba? Arriba. Arriba es mejor. ¿Dudó? ¿Viste? ¿Dudó? No, no dudó, porque ahí ella arriba despliega lo suyo. ¿No es cierto, Vicky? Claro. Perfecto. Tartu, Pia, Gatiel. Le pusiste 9 a Lucas. Sí. ¿Cómo lo compararías con ese? Bien. Maestro. ¡Bien! ¡Ahí me gustó! No, no comparaciones. ¿Por qué no? Porque Ezequiel, a ver, Ezequiel lo tuvo, no, no fue tanto como Lucas. ¿Cómo que no? Ezequiel fue el encierro, fue el encierro nada más. Ya está enterrado en mi vida. Sí, se enterró bien, eso lo vimos. No, pero usted sabe perfectamente quién lo hizo mejor. Ezequiel o Lucas, vamos. Tiene que decirlo. Lucas. Lucas, lo dijo. ¿Listo lo dijo? Sí. Sí, era María Pía, la amiga de mi estar. ¿Quién vino con una amiga? ¿Quién vino con una amiga? Sí, con mi amiga, le mando un beso. ¿Tuvo miedo que en un momento él puso la mirada sobre ella? No, pero nada. No, no soy celosa de mis amigas. No, porque busco amigas que tengan código, no. ¿Usted puso la mirada en su amiga? No. Me gustan los hombres. ¿Compartir los tres? Che, chicos, ¿qué le pasa? Están todos alisados. Está bien, es luz roja, es luz roja. Bien, despedimos ya, Vicky, es luz roja. Se van a migar, se van a migar. No, no, Nico. Sí, se van a migar. Se van a migar. Ojalá que sigue, espere. Sí, va a haber repas. Un mensajito, manda un mensajito. Decirle algo, decirle algo, decirle algo. Lucas, te extraño. Ya está. Dígale que deja todo por él. Bueno, Vicky, un beso a Lucas que está trabajando en grabados. Vicky, no sé qué va a hacer de su vida, pero por ahora quiere recuperar a Lucas. Obre de teatro. ¿Tiene obra de teatro? Sí, en septiembre estrenamos Mormo, fin del juego, y voy a tener un papel protagónico, así que están todos invitados. ¿A dónde, chicos? En Corrientes, pero no sé cómo se llama el teatro. Muy bien, vaya averiguando.